Más allá de las estrellas está ella Más allá de la luna está ella Esperando que llegue está ella Exuberante de amor está ella Más allá del mar en algún lugar Allí estoy seguro que me esperarás Sobre arenas doradas estará mi amada Mirando barquitos de pesca adorada Allí estará ella más lejos del mar Vigilante, enamorada y esperanzada Intentando volar con las gaviotas Para llegar hasta mí muy cansada Más allá de las estrellas está ella Más allá de la luna está ella Esperando que llegue está ella Exuberante de amor está ella Y en esta orilla nos encontraremos Y como siempre hacemos nos besaremos Más allá del mar felices seremos Y allá junto al mar nos navegaremos Y allá junto al mar nos navegaremos Y habrá derroche Los dos navegaremos Y habrá derroche Los dos navegaremos y habrá derroche Esperando que llegue está ella Exuberante de amor está ella Esperando que llegue está ella Exuberante de amor está ella